Música Estamos aquí, como saben, trayéndoles una vez más la palabra del Señor. Están pasando muchas cosas en el mundo, están sucediendo muchas cosas y sabemos que tenemos una palabra que viene del Señor para su iglesia en este momento, en esta temporada que estamos viviendo. Yo confío, yo creo que pronto estaremos en la iglesia, pronto estaremos juntos en un solo lugar, adorando como una sola familia y no quiero decir que las cosas serán como antes, porque no deben ser como antes. Esto debe mostrarnos de que va a haber un antes y un después y las cosas no pueden seguir igual. Las cosas tienen que ser diferentes, pero sabemos que van a ser para mejor, que vamos a caminar en el propósito que hoy día tiene para nuestras vidas. No importa lo que la vista o el mundo natural o lo que sucede en nuestra vida, nosotros estamos parados y firmes en la promesa de aquel que nos llamó y aquel que es fiel en todo lo que nos ha prometido. Así que vamos a orar, a adorar en donde ustedes están y que no importa la circunstancia, no importa lo que suceda alrededor de nosotros, no importa lo que la gente diga, nosotros sabemos que Dios es fiel y sabemos que de esta vamos a salir de la mano de Él y que sabemos que esto es un propósito que Él tiene para nosotros. Vamos a salir mejores, equipados, refinados, purificados y hoy vamos a hablar de eso. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu presencia en la vida de cada uno de nosotros. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias porque nos has traído la convicción de lo que éramos, de lo que somos y de... Señor, y tú nos demuestras, tú nos muestras lo que debemos cambiar. Te pedimos en el nombre de Jesús que el día de hoy nos hables, nos hables con soltura, nos hables, Señor, directamente a lo más profundo de nuestros corazones. Que podamos poner a un lado las circunstancias, las dificultades, las situaciones por las que estemos pasando y podamos poner nuestra mirada en ti. Que podamos elevar nuestras voces en alabanza y adoración en este día. Señor, que nuestra alabanza sea un perfume agradable ante tu presencia. Y nos levantamos con la autoridad que tú nos has dado, Señor, como hijos tuyos. Nos levantamos en contra de todo pensamiento contrario, en contra de todo espíritu de depresión, de tristeza, de desánimo, de incredulidad, todo trauma, toda soledad, toda ansiedad, todo temor. Y declaramos libertad en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que te muevas con libertad, que te muevas, Señor, con soberanía. Declaramos que cada hogar, cada casa donde está siendo escuchada esta palabra es casa de Dios y puerta del cielo. El Espíritu Santo es lo único, el único espíritu legal que pueda habitar en esos hogares. Y clamamos a ti, Señor, en este momento. Nos cubrimos con la sangre del Cordero. Y declaramos libertad en nuestras mentes, en nuestro alma y espíritu. Que esta palabra crea, que quede grabada en lo más profundo de nosotros. Y que esta semana, Señor, podamos seguir viendo tu rostro como nunca antes. Veamos tus manos moverse con poder. Veamos, Señor, tu gloria en todo lo que pensemos, en todo lo que planeemos y hagamos, Señor. Y que podamos escuchar con claridad lo que tú tienes para cada uno de nosotros en esta temporada. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Sabemos que tú nos guardas y que tienes lo mejor para nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. El pueblo de Dios dice amén y amén.